Casi nadie puede entrar o salir de 1 de mayo, una comunidad rural en el capitalino municipio de Cotorro, que hoy puso a funcionar sus estrategias de control, organización y venta, para que estos productos llegaran a los cerca de 120 núcleos familiares que residen aquí. A mí me toca la tarea de repartir los tickets, organizar la cola, ya que quiero que no se me quede nadie. Si no nos traen las cosas aquí, no tenemos donde buscarlas. ¿Le han traído en otras oportunidades? Tendríamos que ir caminando muchos kilómetros o acudir a alguien cerca que tenga un carro. ¿Y pudo comprar lo que necesitaba? Sí, compramos refrescos, el pollo. Hasta ahora, con la compra que he hecho, está bien. Vamos a ver, más adelante a lo mejor nos mandan otras cositas más. La confección de módulos permite agilizar la comercialización de alimentos, bebidas y productos de aseo en más de 30 asentamientos aislados de este territorio, donde la actividad comercial es escasa. Todo forma parte de una nueva estrategia de distribución implementada por la cadena de tiendas Caribe, que hace solo unos meses había centralizado esta gestión en las grandes unidades comerciales. Ahora se intenta llegar a más lugares a partir de la disponibilidad de productos, transporte y combustible. Está el día donde vamos a entrar, se indica al delegado con los factores, ese día para que la cola sea organizada. Por la parte posterior de la tienda de merma, ubicada en Cerro y Peñón, en La Habana, jamás se había despachado producto alguno. Pero las nuevas medidas establecidas para favorecer el comercio, permitieron transformar esa realidad, sin descuidar la regulación en la venta y con la coordinación directa de los factores comunitarios. Se decidió cambiar el objeto social de la tienda, que era una tienda de merma, y brindarle un servicio a la población para aliviar la concentración, el flujo de personas que existe en el Maravilla. Mientras más puntos de venta se abran, menos posibilidades de contaminación hay, porque menos personas se reúnen. Y más viable es la venta de la mercancía, que es útil para la vida diaria. Aún cuando la red comercial se ha ampliado, no han faltado las alternativas para acercar un grupo de productos básicos a personas que se encuentran en centros laborales con actividades vitales, en los cuales se han realizado más de 1.500 acciones de comercialización en todo el país. El 40%, que es un número bien importante, lo hemos hecho en establecimientos de la salud pública. De ellos, en ocho hospitales que están en primera línea de combate contra la COVID-19. La experiencia más reciente pudimos comprobarla en la Dirección Municipal de Salud de Guanabacoa, donde un departamento se ha transformado en tienda eventual para facilitar el acceso a estos productos. Han sido beneficiados los dos hogares de ancianos del municipio, las tres casas de abuelos, la casa de niños sin amparo filial, el hogar materno, la clínica estomatológica, y estamos llegándole también a las tres áreas de salud de los policlínicos que incluye el municipio. Además, se le está llegando a las familias de los colaboradores que tenemos en el exterior y a aquellos que están asumiendo tareas en hospitales y en centros de evacuación. Nos ayuda a suplir las necesidades básicas, no todas, pero la gran mayoría, principalmente la alimentación, y esto nos ayudaría a nosotros y principalmente a nuestras familias. Y además te expones menos, por supuesto. Claro, distanciamiento físico sobre todo. Ampliar la red de distribución ha sido una prioridad para la cadena de tiendas Caribe, que tiene abiertos más de 1.300 puntos de venta en Cuba. Y aunque la oferta no satisface la demanda, porque aquí la disponibilidad no va de la mano con la aspiración, resulta loable sobre todo si se trata de llegar hasta aquellos con mayores limitaciones para comprar lo que necesita su familia. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.